Cuéntame Todas tus mentiras, miénteme Si acaso quieres saberlo Ya no te creo He aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Acabaste con todo lo que sentía Y vaya que había amor He aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Ya mataste todo lo que aquí quedaba Si me querías No entiendo cuál fue la razón de tus mentiras Mírame Siente mi mirada, escúchame Si acaso quieres saberlo Ya no te quiero He aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Acabaste con todo lo que sentía Y vaya que había amor Te he aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Es momento de decirte lo que siento ¿Enterita conmigo? No Niño, tú pensaste que me ibas a ver llorar Pero de esta me levanto, yo me vuelvo a enamorar Y en la calle todos saben que tú no eres ningún pachada Eres más corto que febrero, esa es la verdad Y en mi cama, tú no mandas Yo tengo dignidad resolviendo que para ti Aquí ya no hay más nada Recoge